El tema a tratar hoy es la ansiedad, ¿cómo manejar la ansiedad? Primero saber que la ansiedad tiene múltiples causas, la preocupación y el miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas del diario vivir. Es posible que se produzcan taticardias, que son dolores de cabeza, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Para ello, primero la autoanalización propia, o en este caso ayuda por parte de la familia de observar su comportamiento. Segundo, la comunicación. Muchos de nosotros hablamos y no nos expresamos correctamente al contar todos nuestros pensamientos ante la familia, amigos, lo que hace que tengamos una atención y asertividad poco definida. Tercero, patrones de rutina distintas como hobby favorito, viajar, visitar a un amigo, planear una meta, meditar yoga, terapia y ejercicio físico. Cuarto, almacenamiento y recompensa productiva. Este momento consiste en desahogar los malos momentos, estrés acumulado y pensamientos que no son muy sensibles. Lo guardamos en un lugar de nuestra mente y vemos cosas que podemos o no cambiar para ser mejores. Que actitud ante la vida tomar y que no cometer de los errores del pasado. Para ello, es la autoanalización de almacenar o guardar en un lugar esos malos pensamientos negativos. En este mismo ámbito está el almacenamiento y recompensa productiva. Mayormente se escribe todo en un papel, esto como ejercicio, donde se coloca lo positivo y lo negativo y se la en voz alta. Se incinerar a la hoja por medio de esto es muy aliviador, ya que así ocultamos lo que ya no queremos ver o escuchar. Pero ahí va a estar, porque nos fortalece de alguna manera el escribir todos los sentimientos. En este mismo orden de pasos, quinto reflexión propia, sexto terapia conductual, séptimo medicación prescrita, octavo ayuda a psicoterapia, noveno evitar excesos negativos, décimo comer saludable, once técnica con elementos como el plastificado o cualquier material que sea terapéutico, doce, doce, ser tú mismo, pues esa es tu prioridad. Diluvios de la mente Cuando menos lo creas serás la superación que tanto deseaste ver en ti, tus demonios ya están quemados y renaciste como una nueva persona capaz de ser quien siempre quisiste tu ser. Los complejos no son mi esquema y menos mi puerta, yo la cierro, yo la quinto, yo la pinto y la hago relucir como una nueva. Somos como las piezas de un rompecabezas, nosotros las armamos y siempre hay una que no encaja, pero cambiamos y escogemos una y esa es la clave para completar nuestro rompecabezas.